...de carrera, allá está Agustín Alonso, mirá cómo los pone ya uno a la rueda, se va ubicando para Lucas Gaday y así están las cosas, bueno, atención, comienzan a transitar, amigos oyentes, ya cerraron un nuevo giro y se vuelve a reactivar esta jornada de ciclismo como es el criterio de apertura. Vamos a confirmar cuánto van a competir ahora más un giro en tiempos, antes era una hora y treinta cuando se produjo la primera caída, ahora viene la segunda caída, seguramente una hora, una hora y poquito de competencia más un giro. Quedan hombres fuertes, ahí está Matías Médici, está Agustín Alonso, en la punta está Lucas Gaday, el argentino también, hay hombres y nombres importantes, está la gente del Olympia, está Tomasito Lucas, está el Piojo Prensa que compite como libre en la Federación Ciclista de Cerro Largo. Gracias compañero, allí se viene, allí se viene, allí se viene un grupo, se va a cortar, se va a cortar el gran pelotón, allí aparecen la gente del barrio Artigas del 33, está Federico Clara, a la rueda Agustín Alonso, allí está Urán, está Urán, está Santiago Calo, atención, son seis voluntades en las que van tomando instancia, con respeto al grupo, le acciona por el momento, mirá el trabajo de Federico Clara, el chico del barrio Artigas del 33, Agustín Alonso, Estefan Urán, allí están Santiago Calo, cuatro, cuatro, siete, digo cuatro, me quedan dos para atrás, lo vamos a sacar ahora en este giro que se vienen, van tomando instancia, con respeto al gran pelotón. Julián en el gran pelotón también en cabeza, el gurida, se guarda, limpia de melo, Tomasito Lucas, así están las cosas sin forma, farmacia Maldonado abierto, los 365 días del año, Maldonado su farmacia auspicia, intendencia de Cerro Largo por el departamento, que nos merecemos. Ya giraron los punteros, van a entrar en el descenso y después comienzan a ascender en esta pista denominada Walter Moyano, aquí en Maldonado, viviendo la fiesta, nada más y nada menos de este criterio de apertura, comienza de aquí en masa transitar el ciclismo, no solo de la zona este, sino el ciclismo nacional, amigos oyentes, de la cadena de radio emisoras, acá están los punteros, atención, allí aparece Federico Clara, atención con Agustín Alonso, la rueda, Federico Clara, aparece Santiago Calo, Urán, son cuatro, ahí está, Federico Clara, Agustín Alonso, Urán, y el cuarto peldaño para Santiago Calo, acá está el grupo traído por el punto del este, mira cómo le da el ganador de la vuelta, allí está Juancito Caorci, Juan Luis Caorci los trae enganchado del ojo, a todos allí, para tratar de acortar la diferencia, el punto del este que ganará, allí le crece la jornada, atención, ahí están, ahí trabajan, entra ahí, Nahuel Suárez, Nahuel Hernández, así están trabajando, son cuatro los punteros. ¡Exactamente! Viene el punto del este, con dos hombres, y después Tomás Lucas, el hombre de la Olimpia, en la tercera posición, dentro del grupo bolsoritario. ¡Vamos, vamos con Rodolfo Salagosa! ¿Qué nos conta Rodolfo? Bueno, se desardonó un poco la cosa con todo este tema, desde cuando hoy largamos el cronómetro que decíamos que faltaba una hora y media de carrera, se sigue sumando a esa hora y media de carrera, ahora llevamos, ahora vamos a ver cuánto tenemos de cronómetro, pero ese es el tiempo de carrera, 16.29 van, 16.29 de carrera. Y una hora y media, queda una hora y catorce. Una hora y catorce. Correcto, gracias, son unos matemáticos, son un genio de la matemática los dos ahí, entre Rodolfo y Sergio Vidal, atención, a ver, Rodolfo, son cuatro los punteros, allí aparece Federico Clara, Barrio Artigas de 33 a la rueda, Estefano Urán, ahí están, ahora es Agustín Alonso, Agustín Alonso a la rueda, Federico Clara, el tercer peldeño, Estefano Urán, el cuarto, atención para la gente de Santa Lucía, Falsatia Oca, le saludo para Julio, cuando atención comienza, me dio la sensación de que saltó Juan Luis Caorzi, el del puntero, atención, ahí saltó Caorzi, saltó Caorzi, van a buscar el quinto lugar para colocarse así, la gente del puntero, y mira cómo le da el lado opuesto, el hombre que estuvo ganando la vuelta en Uruguay. Allí está para tomar contacto con el último del grupo, ah, salió como una moto, Caorzi, se va descolgando, en la recta opuesta, los tiene a 40 metros en el punta derecha, y lo dicho, sale a jugarse la carrera. Notable el barrio Artigas, también con Federico Clara, está Agustín Alonso, una guerra indudablemente de hombres de equipos aquí en el circuito. De todas maneras de prevalecer en el grupo principal, la unión para ir a buscar es muy difícil, pero están con mucha fuerza los cuatro que van a ser cinco cuando pasen acá. Julián, está Samuel Morales, que no lo había nombrado, Samuel Morales, el hombre de flores muertos del náutico bosque, con frente a la grupo por su unitario. Atención, vamos a mirar a distancia, amigos, para buscar, atención, vamos a buscar los hombres que están, aquí están, eh, aquí están los cuatro, a ver, aquí están los cuatro, a ver, cuatro, cinco, a ver, vamos a ver, pero ya se viene atrás, eh, se viene atrás, atención, ahí está la figura para, eh, Agustín Alonso, ahí está Samuel Morales, Urán, Santiago Calo, y el del representante del punta del FK Orsi, y acá se viene, atención, la gente de Laura de Flores, aparece Roderías Coneghi en la cabeza del grupo para cortar la diferencia. Cuatro segundos la diferencia, pero aquí se están quedando ya los punteros, rápidamente, se venía la gente de Flores, ahora reenganchan nuevamente al ritmo, se va lo que está primero. Federico, Clara, Agustín Alonso, Samuel Morales, Carlos Durán, y Juan Luis Caos, y también en la punta. Correcto, se quedó entonces, atención, se quedó el representante, eh, Federico Clari, quedó el otro hombre del barrio Hortido de 33, sí, lo van a agarrar también, eh, que es, atención, Samuel Morales, el de Chico de Ferrer y Muerto, se van a juntar todos, se van a juntar todos, se terminó la fuga. Sí, señor, se lo decíamos, era muy difícil, se había coordinación atrás, porque cuatro de adelante, luego con la llegada de Caos, sí, a barajar y a dar de nuevo, y aquí van a pasar, creo que juntos nuevamente. Salto del pelotón como empresa Trujillo, su se encomienda, la lleva, su se encomienda, la trae, Ruta 8 frente a la tablada, el Melo, y en octubre votamos al equipo 600, Andrés Ojeda, presidente, Otto Rodrigo Rivero, diputado, Robert Silva, vice, 600, la fórmula para ganar. Acá están los cinco punteros, se le vino el grueso, se le vino el pelotón, ahí está Santiago Calo, a la Roja, el Santa Lucía, ¿cómo estará? Ya es Julio, atención a la rueda, aparece ahora Justina Alonso, así está Samuel Morales, aparece Urán, Juan Caorce, atención a Pasito, el trencito del Fénix, con Diego González, lo trae Rodríguez Conegui a su rueda, lo va a juntar, ahí son metros nada más, se va a terminar la fuga, atención, se van a meter dentro de los cinco, ya se entregó por Samuel Morales, por otro lado, así está Rodríguez Conegui, atención, ahí se van a juntar nuevamente, comenzarán, vamos, vamos, Rodolfo. ¡Atención, top! Los tienen a la mira, diez metros, los separan, se viene rápidamente el grupo, se estira de uno en fondo. Comenzó a trabajar Rodríguez Conegui, trabajó, trabaja también Juan Luis Caorce, trabaja Calo. Se terminó, se terminó, se terminó lo que se daba, me parece, cuando allí están todos juntos, y cuando la gente del Barrio Ortigas no se entrega, se ha aparecido a Camiseta Roja del Barrio Ortigas en los primeros lugares, pero rápidamente el Punto del Este, con Jamel a buscarlos, y tomar contacto, vamos a tener el pasaje nuevamente aquí, cuando vamos a llegar a los 22 minutos de carrera, faltará una hora, ocho más una vuelta para culminar esta primera criterium de apertura de la Federación Ciclistas Uruguay, aquí en Maldonado. Se viene la mota, atención acá, bueno, comienza a crecer, hay momentos que se requeja, se parten dos grupos, tres grupos. Aquí está lo de Agustín Alonso, así se va a acomodar el vio Ursen, que digo, Troncoso, Nahuel Hernández, aparece Rodríguez Conegui, de atrás, atención, aparece el chico de 33, allí está Nahuel Brun, el guardo Brun, no quiere quedar afuera, entra Eduardo Brun, aparece Matías Medici, así se van acomodando, mientras que aquí en la punta, ataca Troncoso perimediatamente, se reanima la jugada, y aparece otro hombre del náutico Boca de Cunfres. Impresionante lo de Pablo Troncoso, el hombre del Berretiga de 33, una fuerza inmensa, se fue arriba, Rulfo. Sí, señor, pero el trabajo del grandote Alonso, los puso de a uno en fondo, los trajo, tomó un contacto y rápidamente saltó a su compañero. Enorme carrera, un ritmo impresionante, estamos con la cadera de la Vistad, con la cuarela de velo, voces de Maldonado, FM del Molino, el Pando, está Radio Tacuán en voz, FM Sirio Felebuerto. ¡No! Las cosas van a girar, un nuevo giro, se van a protagonizar los hombres aquí, en lo que se refiere a la pista del Jaüel, la pista denominada Walter Moyano y ahora Sirio, nos metemos, aquí están, hay dos que están escapados, hay dos hombres que quieren tomar distancias, allí en la cabeza del grupo de Agentes Dolores, ¡Atención, saltó! Luca Gaday, la Luca Gaday, primer ata, se viene Michael Tavares, lo trae a su rueda, al representante Macías Medici, el tercer peldaño se ubica, el Rodríguez Conell, el grupo de Aparece Gardobro en la cabeza, se viene otro grupo traído por el Olympia, ¡Atención! Se parte, son los que van a quedar en la punta, uno, dos, cuatro, seis, siete, nueve, diez, doce, catorce, veintidós, veintitrés. Veinticuatro. Veinticuatro. Veinticuatro, si no conté mal. Veinticuatro, y acá el grupo traído por Tomasito Lucas de la Olimpia. Siete segundos, los separan del grupo principal, pero si se ponen fuertes adelante, esta fuga se puede dar, vamos a ver qué pasa, atrás no hay total acuerdo, se están sacando un poco de diferencia, si siguen así van a pasar ocho, diez segundos delante. Dos para vos, Roberto Cabrino, metemos nuevamente a la carrera. Escuchen esto, préstamos súper regalados en Copolac. ¿Qué esperas? Venite y lleva tu dinero con las cuotas más pequeñas que existen y el interés más bajo. Veinte, treinta, sesenta mil pesos, lo que necesites para estar bien preparado. Pasá por Lestido y a Parísos Arabia. O contactanos al WhatsApp cero noventa y siete, seiscientos sesenta, seiscientos. Somos Copolac, para vos y para todos. Ayer volvemos al circuito, el Maldonado, hermoso día, premia apertura. Fueron ciclistas uruguayas. Atención, aparece Matías Medici, Matías Medici, Federico, claro, la presencia del competidor Tabárez. Tabárez está allí en la cabeza del grupo, conjuntamente, ¿verdad? La sensación de que Joaquín, ¿eh? Está allí también Joaquín Castro, el representante del Cerro Largo. Bueno, y allá se viene tirando la cosa. Aparecen los tazos. Atenense. Allá por el otro lado comienza un saltaje. Ahí está Tomasito Lucas dentro de la mitad del grupo, el hombre de la Olimpia. Así se va estirando por momentos. Son veinticuatro pedalistas. Lo que está en el que... Allí está Nicolás Muri, es el que se trae al gran pelotón. Allí van los hombres cuando llegamos a los veinticinco minutos de carrera. Están de a poquito tomando diferencias sobre el grupo principal. Ya son diez los segundos que nos separan. A los veinticuatro del resto. Está Gabriel Richard, el hombre, el argentino defiende los colores del aura. Allí está el grupo descolgándose de un tobogán, tomando la horquilla. Ahora, cobran un repechito para llegar hasta aquí, hasta el puesto de emisión de la cadena de radios que le están llevando a todo el país. Lo que acontece, radio mil quinientos veinte, acuarela de Melo, FM Voces, ciento cuatro, cien punto cuatro de Maldonado. La ochenta y nueve punto tres, FM del Molino. Se vienen. Cubriendo Canelones y también Montevideo los tiene en la recta principal. Atención aparece Michael Tabar, atención, aquí en la cabeza del grupo se acomodan los hombres. Allí se va buscando la mejor ubicación, la presencia de los punteros. Aparece Oscar Araujo, el pelado Araujo, el rochense. Allí está Tabar, está Matías Medici. Está Elvio Alborcé, está también la figura del competidor Nacho Maldonado. Está Edgardo Brun también dentro del grupo. El que cierra, me da la sensación de que es Luca Gaday, el representante doloreño. Hay una más, ya del club ciclista Cerro Largo. Me parece que es Joaquín Castro, ¿verdad? Michael Tabar y Joaquín Castro están metiditos en una posición privilegiada del grupo, Rodolfo. Once segundos, los que separan a los veinticuatro punteros del grupo principal. Enorme cantidad de público abandonado viviendo la gran fiesta del ciclismo nacional. El criterio de apertura, Fuerza Ración Ciclista Uruguaya. Van a cerrar un nuevo giro y bueno, el viento comienza. Le está de frente de esta parte de donde estamos ubicados. Está frente y cruzadito por momentos con los hombres que vienen haciendo el desgaste cuando tienen que tocar y tomar lo que es una semipendiente. Bueno, bueno, hay tres que están en fuga. Hay tres hombres que están en fuga tratando de tomar distancia con respeto a los hombres. Atención, aquí está Elvio Alborzen, el piojo presa, Elgardo Brun, Diego James se va ubicando también. Así aparece Federico Clave atrás. Por momentos se corte a Raika de atrás que Michael Tabar se van a juntar nuevamente. Se juntaron, aunque quieren tomar distancia tres hombres. Vamos a ver, no se va nadie. Ahí está Tomocito Lucas, ahí está Tomocito Lucas, colores de la Olimpia, los tomaron. A la rueda de Toma, estaba Anderson Maldonado y a la rueda Tomocito Lucas con el griego de Superton. Se mantiene, son 25 voluntades las que están abriendo la marcha en esta parte del país, en este premio Apertura. Voy a vos, Roberto Cabrera. Taller El Pulga, un fenómeno El Pulguita Fernández. Trabajos en fibra de vidrio, chapa y pintura de su vehículo. Y algo muy importante, ahora recibimos todas las tarjetas. También hacemos retoques y pintura en general de su auto. Estamos en Villa de Moro 488, en el barrio Trampolín. En nuestra pizza, contamos con la destacada pizza hecha en horno arena, con su variedad en gustos. Pero además, hamburguesas, fritas, italianas, sabrosos y calientes. Atención, amigo, van a cerrar un nuevo giro. No hay prego, atención, ahí en la casa, aquí ya no lo tenía. Es el que toma a Luca Gaday. Luca Gaday, así está Rodríguez Conegui. A la rueda Tomocito Luca, aparece Mateo Mascaraña acá. Responde. Atención a Ebe, la sensación de que así está la figura. Vamos a meter a verlo en el otro lado. Atención, se va a Luca Gaday. Aparece en el otro lado la figura del competidor. Elvio Alborcer, Mateo Mascaraña. Así se va acomodando. Se acomoda esa Maicon Tavares. También dentro aparece Rodríguez Conegui atrás, trayéndose el resto del pelotón. Son 13 segundos la diferencia cuando llegamos a la hora de carrera de lo que estaba pactado el comienzo de la carrera. Queda una hora para el final de la competencia. 13 son los segundos que separan el puntero. 60 minutos para culminar el premio Apertura. Voy a votos a más. Más, Roberto. Si necesitas un servicio de lunch para cumpleaños, casamientos, despedidas o simplemente para una reunión de amigos, recurrí a M&M Servicios de Fiesta. Marcos y Mariana te van a atender de la mejor manera con productos de alta calidad. M&M Servicio de Fiestas Celulares 093-744-826 y 098. Y Corbas Farmacia Maldonado ha abierto los 365 días del año Maldonado su farmacia. Atención, hay tres hombres que se tomaron el buque. Mira cómo trajan Nicolás Méndez, Michael Tavares. Aparece también el representante del competidor. Allí está trabajando Martín Castro. Martín Castro del Dolores. Aparece Michael Tavares. La figura de Nicolás. Atención, el Nicolás Méndez se suma. La del no abuelo, el loquillo, no abuelo, Hernández. Son cuatro ahora. Ya atrás viene Mateo Mascaraña. Se viene Nacho Maldonado. Bueno, el cardo brunt también. Cuatro minutos está abajo aquí en Castro. Bueno, el defensor de Cerro Largo. En las primeras ubicaciones impresionantes. Palo, palo y palo robó por estos kilómetros de competencia. Los cuatro están a cinco de sus ex compañeros de fuga y a dieciocho del grupo principal. Sí señor, en una mañana espectacular sol que cae a pleno en lares fernandinos, Maldonado viviendo la fiesta del ciclismo uruguayo. Y estamos en Maldonado como local porque esta FM Voces de Maldonado es la que ya es llevando la emisión 100.4 que están ahí nuestros colegas. El abrazo y el cariño naturalmente para esta trascendental competencia como es en la criterio de apertura. Es donde el año pasado estuvimos con Matea Ula, ¿no? Atención, se van a formar seis, seis, siete voluntades, ocho, van saltando de a uno. Atención, a ver quién se lo trae. Ahí está la figura del competidor. Allí está la figura del competidor. Allí está John Sosa, John Sosa. Anderson Maldonado, bueno de atrás, se viene Matías Medici. Atento, se viene Matías Medici. Atención amigos, con la presencia también del competidor allí que estaba en los primeros lugares. El competidor Facundo Revetria, eh. Facundo Revetria también allá en los punteros. Vamos a ver qué pasa. Aumenta la diferencia, saltó Agustín Alonso del grupo mayoritario. Saltó Agustín Alonso. Buena Agustín, atención. El hombre de libertad se va en forma transitaria para ir a buscar a los hombres que están en la punta. A suficientendencia de Cerro Largo por el departamento que le ofrecemos de punta. Con la planta de distribuciones para el favor es Punta Bacena. Y producto de los créditos que han ido al final pasando treinta y tres. Primero siempre, Copolac. Treinta y ocho años y viendo su gente. Sara bienestido, Rolfo. Quince segundos, la diferencia de los hombres que estaban luchando por la punta con respecto al grupo principal. Buenos días para Javier Pozo, el chofer de la bolsa del ciclismo. Saludos para su señora Alicia también en la capital de nuestro país. Hermosa jornada, hermosa maniara. Aquí están los grandes del ciclismo uruguayo. Javier Pozo, veremos qué pasa en el próximo. Javier Pozo, saltó del pelotón como empresa Trujillo, Julián. Matías Medici, atención, se los trae en la puntita del asiento. Allí está Matías Medici, allí también está. Estaba Diego presente, Anderson Maldonado. Estaba también Estefano Urán y ahora se viene más gente para sumarse en la cabeza del grupo. Cuando de atrás aparece allí el achito abandonado. Atención, se le viene el gran pelotón. No van a dar casa. Bueno, se partió ahora. Bajaron el número. Ya comienza la tensión. Ahí están los hombres que están abriendo la marcha. Activo en la mañana de hoy, el interminable argentino Matías Medici de la Bahía. 18 segundos se paran con respecto al grupo principal. Este es Fuga que trata de armarse con 18 hombres. Pero no se van, no está todo dicho. Ahí están, los traen. Activo el grupo mayoritario. Emoción tras emoción. El Maldonado. Auspice Intendencia de Cerro Largo. Por el departamento que nos promerecemos. Informa Farmacia Maldonado. Abierto a los 365 días del año. Maldonado, su farmacia voy a vos, Julián. Déjame mandarle un saludo a Nicolás Viviano que también está metidito. Nazario Parabona, Chito. En tu querida Trinidad vaya el cariño y el abrazo por estar ahí metidito con los auriculares. Con todo lo que lleva estar en la escucha cuando acá están los hombres que abrían la marcha. Noticias Medici, Diego Jamen, se acomoda. Fue del otro lado, amigos oyentes, para tener la mejor, la posición. La gente del puntalete, la figura que estaba allí de Felipe Reyes, eh. El chico Felipe Reyes, no se le escapa nada. Atención, allí está. Se va Felipe Reyes, se va Felipe Reyes, saltó. De atrás, Agustín Alonso, Michael Tavares. Son cuatro, se toman el buque. Mirá que moviendo ya por el otro lado Facundo Ortiz. Aparece Rodríguez con Miguel Rueda. Se acomoda también Mariano de Fino. No hay tregua aquí en el circuito. Vamos, Rodolfo Zaragoza. A tu opinión. Aquí están vendiendo carísima su derrota varios centímetros, eh. Trabajando muy bien, lo está haciendo el puntadeleste, poniendo hombres siempre adelante. Alonso puede ser una de las grandes figuras de la mañana, pero el puntadeleste es su equipo. Desde atrás, Asconegui y sus compañeros de equipo, ahora tratando de dar casa a ese grupo que se había cortado rumbo a un nuevo cierre del circuito. Gracias, Rodolfo, y el trabajo que están haciendo con Sergio. Y ahí está FM de Pando. Casi, para mi querido Orlando Figueredo, el abrazo cariñoso en la distancia por estar ahí acompañándonos en esta quijotada de recorrer el país detrás del ciclismo. Hay cuatro, hay cuatro que son los que están abriendo la marcha. Atención, aquí están. El dolor aparece. Ahí está, ahí está la presencia. La presencia de Michael Tavares, está también la figura de Agustín Alonso. Así se va acomodando también. Vea todito el trencito de la UDAS. El trencito de la UDAS. Atención, la mano de mí comienza a traerlo. Ya veía, aparece la figura de Rodríguez Conegui. Atención, Felipe Reyes y los cuatro que son escapados. Atención, de atrás se viene. Se lo traen, atención, los cuatro de Laura vuelan aquí en el circuito. Y se lo trae la Facundo Ortiz, el sanducero. Impresionante la cuarteta. Se metió uno en Cerro Largo. Joaquín Castro. Vamos a ver qué pasa, Rodolfo. Los tienen a tiro de escopeta. Se les vienen a los cuatro punteros. Gran trabajo del aula de Flores. Pero reaccionan al grupo principal. Y se van a conjuntar. Están muy cerquita todos. No hay quien se pueda ir. Están bravísimos. No dejan ir a nadie. Toman una poca de distancia. Y allí rápidamente se juntan para ir a buscar una carrera que está preciosa, sin duda. Con figuras de alto nivel por equipo del Punta del Este. Gran trabajo del Audac. Gran trabajo de Asconegui. Gran trabajo de Alonso. El hombre de boca de Cufré. Carrera preciosa, ¿eh? Cati y el viento. Atención, se juntaron. Se juntaron al programa, armado el equipo. Atención a D-10, voluntad de 12. Así está, la atención. Aparece la cabeza para Agustín Alonso. Mira para atrás. Aparece Mariano de Fino y Gordo Richard. Se acomoda Felipe Reyes. Y allí está la presencia de Michael Tavares. Así también está Santiago Carlos. Se viene atrás. Atención, Freddy Fedulo. Freddy Fedulo. Pero salió a buscar Juan Milot. Atención, Juan Milot. Lo salió a buscar. Allí está Freddy Fedulo. Se está armando una serie de grupos. Cuando el Tano Ricardo Guerrero, ya del otro lado, comienza el amigo a transitar. Así están las cosas aquí. Es lo que es este premio apertura de la Federación Cíclica Uruguaya. No se va nadie. No se va nadie. Roberto Lagarde está junto a nosotros. Buenos días, Roberto. Buenos días. ¿Cómo andan? Una alegría verte. La verdad, un gusto y un saludo para toda la gente de Melo que también por el patín estuvimos hace poco allá. Gracias, Roberto Lagarde. Un querido colega también que supo trabajar con nosotros. Realmente espectacular carrera, Rodolfo Zaragoza. Sin duda se mantiene solo el hombre que estaba en la punta, pero rápidamente hay tres unidades que tratan de saltar a tomar contacto con él. Recto puesta, así se van a descolgar de un pequeño tobogán para tomar un repecho donde está el cartel de llegada para este criterio de apertura de la Federación Ciclista Uruguaya. Gracias, Rodolfo. Gracias. Así está. Saludos para Lagarde también, amigos. El placer de verlo. Hay tres escapados. Atento que hay tres escapados. Se va a dar esta fuga para todas las sensaciones. Acá aparece la figura del competidor. Así está. La presencia de Anderson Maldonado, Diego González, Michael Tavares, Joaquín Castro, Diego Jamen. De atrás se viene con una tromba Juan Luis Caorzi para meterse dentro de este grupo que comienza a partirse. Está Michael Tavares, está Joaquín Castro. Los dos desarruegan la punta. Se coloca ahora Michael Tavares se va en punta. Atención, una guerra de nervios aquí en el circuito, Roberto. Todo Jardín. Reparaciones. Compra y venta de motosierras. Desmarizadoras y generadores. Calle San Rafael, número 12. Vamos a domicilio. Teléfono 099-796-433. Todo Jardín. Si hablamos de repuestos y accesorios para su moto y bicicleta, le recomendamos a Bicicletería Hernández. Repuestos y accesorios de todas las marcas y medidas. Mejor precio en cubiertas. Buen precio en transmisiones y accesorios en general. Carlos Hernández, Ester, Matías, Belén y Jonathan. El mejor equipo de Bicicletería Hernández. 18 de julio, Casi Sánchez y Aparicio Sarabia, Casi Colón. Promo imbatible en Cepi. Ahora te llevas Kiwa y Seca 110 con todos. Bueno, bueno, bueno. Amigos, comienzan a movilizarse los hombres, pero se le viene todo el grupo. Se va, termina la fuga. A barajar y dar del nuevo. Aparece Tomasí, ahí tricó la furia. Anderson Maldonado. Aparece, atención, la figura del hombre del barrio Artiga 33. El Anacoreto, Fabricio Anacoreto. Allí en la tercera ubicación. Así están, amigos. Ahora es el Luquita Tuya. Lo movió, Luca Tuya. Lo lleva a la rueda. Ahora me da la sensación. Aparece por el lado opuesto la figura del competidor. ¿Qué tal allí, Mateo Mascarañas? Se colocó Nicolás Muria. Como uno grande en la punta, también expectante el defensor del Esportivo Club Olimpia de Melo. ¡Qué hermosa prueba, Rodolfo Zaragoza! En ningún lugar a dudas. Realmente muy linda prueba. Hay un poquitito de descanso y ya aparece uno al pataleo largo. Saliendo fuerte, buscando tomar diferencias. Ahora el grupo está un poco más tranquilo. Hay una o dos unidades que saltan. Los tienen controlados a la vista. No los dejan sacar más de 20, 30 metros. Y ya rápidamente alguno aparece en los primeros lugares. Muy buen trabajo de Lauda. Muy buen trabajo de Alonso y de Escudería. Y gran trabajo del Punta del Este. Informa Farmacia Valderado abierto los 365 días del año. ¡Maldonado su farmacia, Julián! ¡Se van a venir los que están en punta! ¡Sí, señor, amigos oyentes! ¡Acá está! ¡Se estira las filas! ¡Se estira el grupo! ¡Comienzan a buscar las posiciones de privilegio! ¡Ahí aparece la figura del Piojo Presa! ¡Atención, amigos oyentes! ¡Que viene allí prendidito del hombre de Rodrigo Maru! ¡Uno de los protagonistas de la caída! ¡Así están las cosas! ¡Allá por el otro lado! ¡Ahí está el Piojo Presa solo! ¡Atención, está el Piojo solo! ¿Quién salió a buscarlo? ¡Lo miró allí! ¡Ahí está allá Juan Luis Caorzi! ¡Vaicol Tavares! ¡Roderías Conegui! ¡Apárense el Nacho Valdonado por el otro lado! ¡En ese orden se juntan todos! ¡Se juntan todos aquí! ¡Estamos en carro! ¡Estamos con Corricerías en el Recancha! ¡Producto 8 en la Siva de Mendoza! ¡Rebozos, Zaragoza! ¡Estos de Mendoza! ¡45 minutos de competencia luego de aquel primer corte de esa hora que se iba a correr! ¡Es decir que estamos en 45 minutos para que culmine la prueba más una vuelta! ¡Dentro de 45 minutos tendremos el final de este criterium! ¡Apertura aquí en Maldonado! ¡Vaya el saludo es muy especial para un hombre aquí en Maldonado! Para Oswaldo Mateo, cuando le golpeamos las puertas a esos amigos, son de esos tipos incontrolables para tratar de buscar la forma de que nos des satisfacer con su alegría, con lo que pueda para acompañarnos en estas competencias ciclísticas. ¡Complementamos a Sebastián Maldonado! ¡Y también para Víctor Hugo Castro, la gente de aquí de Bolsa! ¡Se viene la tensión, se viene! ¡Aparece el barrio Artigas de 33! ¡Lo mueve el palito troncoso! ¡Así está la figura también del Revetria! ¡El Revetria retroncoso! ¡Aparece también Urán, el tercer pestaño, el cuarto! ¡Aparece para el chico de el Boca de Cumple, Anderson Maldonado! ¡Y el que cierra es Diego Jame, ve la sensación! ¡El del Punta del Este! ¡Por otro lado aparece Joaquín Castro tratando de darle caza a Lucas Gaday! ¡No se va nadie! ¡Espectacular carrera! ¡Estamos con Acuarela de Velo! ¡Estamos con Bonzo de Maldonado! ¡Estamos con Morino de Pando! ¡Estamos con Radio Tacuarembó! ¡Estamos con FMC y FM Muertos! ¡Estamos con la cadena de la vista del interior del país! ¡Así están las cosas ya! ¡En la horquilla giran a la izquierda para retomar! ¡Sí señor! ¡El descenso y después el ascenso de esta pista quebrada! ¡Denominada la Walter Boyano, amigos oyentes! ¡Que se está viviendo la fiesta del ciclismo a nivel nacional! ¡De aquí en más! ¡Comienza la temporada! ¡Comienza a rodar sin lugar a dudas! ¡Los diferentes clubes que pertenecen a un ciclista uruguaya! ¡Donde hoy vivimos allí! ¡Ahí estaba el vicepresidente, ¿no? ¡Que estaba el artigense! ¡Por aquí está el escapado, eh! ¡Acá están los escapados! ¡Atención! ¡Ahí aparece Troncoso! ¡Troncoso Andrés Almaldo de Nado! ¡Felipe! ¡Redetria! ¡Está atención! ¡El Gardo Brun! ¡Está el Gardo Brun! ¡El número 33! ¡Y el otro! ¡Es de la La Roja de Santa Lucía! ¡Que son los cicos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Son los que se tomaron el buque! ¡Mira cómo trabaja! ¡Aparece! ¡Allí en la cabeza del grupo Andrés Almaldo de Nado! ¡Más atrás! ¡Sí, Zaragoza, la fuerza! ¡La fuerza de Pablo Troncoso! ¡Allí seis segundos los separaban! ¡Cuando salieron seis segundos de diferencia! ¡Apareció todo el agua hasta los cinco corredores adelante! ¡Y ya vienen para tratar de acortar! ¡Porque se la vieron que era peligroso! Julián, no se escapa nadie, no se escapa nadie ¡Hay tirores! ¡Hay tirores, indudablemente! ¡Gente que salta del grupo! ¡Pero son absorbidos permanentemente! ¡Son cinco los que estaban en la cabeza allí! ¡Pero a Metro nada más! ¡Solo Metro se paran! ¡Porque se viene el grupo! ¡Y a medida que comienza a agonizar este premio apertura! ¡Naturalmente tratan de buscar la mejor ubicación, amigos! ¡Así están las cosas! ¡Uno, Palabó, Roberto! ¡Promo imbatible en Cepi! ¡Ahora te llevas Kiwai CK 110 con todo! ¡Seguro! ¡Empadronamiento! ¡Y ahora que se viene el frío también, Campera Kiwai! ¡Todo de regalo en Cepi! ¡Atención! 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 ¡Se amó de Diego González! ¡Aparece en la figura! ¡Atención! 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 En celulares y notebook con los mejores precios. No dudes en consultar. Notebook desde 250 dólares. Celulares todas las marcas desde 2.600 pesos. Trabajamos con todos los créditos sin recargo. Búscanos en las redes. Instagram, el local 752. Facebook, arroba y lo... ¡Atención! ¡Ahí está! ¿Y a Ristán? Todos juntos, ¿sí? Todos juntos, indudablemente. Lo tomaron los cuatro punteros. Es el gran pelotona. Más de 70 hombres que están en la punta. Rodolfo. Bueno, allí estamos tratando de ver quiénes eran los hombres que estaban en los primeros lugares. Porque yo creo que me la comí, que no es Asconeri, porque me parece que Asconeri no está. Pero la conversación era muy animada. Entre Alonso y la gente de... El Audax. Y a la vista está. No se le va a nadie. O Jamen también, ¿eh? El más corpulente. Vamos a ver qué pasa ahora en la próxima. Porque están todos juntos, ¿eh? Están todos juntos. Roberto, para vos. El mega evento de danzas más grande del país cumple sus 10 años. Y este 14 y 15 de septiembre los celebra en Teatro España. Más de 600 bailarines. Competencias de danzas. Muestras artísticas. La presencia de Braulio y Valentina. Cuatro veces campeones mundiales de bachata. Fabricio Capó. Y muchos shows de danza. Comienza la tensión. Aquí está el pelado Araujo, ¿eh? Acá está el pelado Araujo, Oscar Araujo. Ahí está el pelado. Atención. El Ío Alborzen. De atrás se vienen los hombres para tomarlos. Allí están buscando la mejor ubicación. Amigo, por eso, gente. Bueno, se va a partir nuevamente. Se va a partir nuevamente. Aparece a Elvio Alborzen. La figura del pelado Araujo. Lleguito Jamen que se acomoda. Aparece por el otro lado. Atención. Ahí está la figura de Gardo Bruco. Juntamente con Michael Tavares. Más atrás el gran pelotón traído por Mariano Elfino. Mariano Elfino. Atención. Allí está también la figura transitando. Allí está Marquitos Acuña. El saludo para él, para Marquitos. Está Roderica Catera. Con él está Nicolás David de Club Ciclista Aula. Están también Mariano Elfino. Vamos a ver qué es lo que pasa. Veremos una enorme cantidad de público. Espectacular. Premio Apertura. Operación Ciclista. Uruguay. Estamos con la gran cadera de radioemisoras del país. Estamos con la cuarela. Estamos con FM del Molino. También allá en Pando. FM Vida. Aquí en Maldonado. Estamos también con Radio Tacuarembó. Y estamos en Trailemorto. Con FM Sirio. Sí, señor. Van a cerrar un nuevo giro. Se parte. Se partió el grupo. Aparece Pelabú. Caralabuco. Allí está trabajando. Atención. Chihuahua Numpierres. Chihuahua Numpierres. Es el que se trae al grupo. Atención y a casa El gran pelotón Se va este grupito, contámelo por favor Rodolfo, son dos, cuatro, seis, ocho Diez, doce, trece, catorce Catorce Salto de atrás, atención la figura Del competidor Lucas Tucci, allí en el primer lugar Tratando de buscar la mejor ubicación Amigos oyentes, vamos con ustedes Compariero, aparece Martín Calvo En lo que es de la figura Allí está el Dolorello Llevándolo a tratarlo Aquí hay gran pelotón Y dentro de estos tres Están Tavares, Michael Tavares y está Douglas Castro Luego de cruz y cristal cerro largo Vamos a ingresar en los Últimos treinta y cinco minutos De competencia Palo y palo, no se mueve Nadie, no se va nadie Va a ser emocionante El final De la partura nacional Estamos con la cadena De mi radio emisora De mi radio emisora Comandadas por la cuerda de melo Julián Gracias mi querido Sergio Gracias, bueno Gracias también a todas Esas emisoras que están Se acoplaron Que se encontraron En el mismo verbo A conjugar lo que es El ciclismo nacional Y aquí están las emisoras Se viene el grupo Se viene el grupo de punta Va aumentando las diferencias Así está Vertiginosamente Se separa el grupo Aparece el pila Ojo le mira Michael Tavares Ahí está la figura De Elvio Elborzen Así está Nacho Maldonado Los mira Está Joaquín Tavares Joaquín Castro Joaquín Castro Está Gerardo Brun Dentro de ese grupo Más atrás viene Anderson Maldonado Luca Gaday La presencia también De Juan Luis Caorci El ganador de la vuelta El último ganador De la vuelta Atención Cómo se descuelgan Se están jugando Las posiciones De privilegio Mira cómo tratan De sumarse Traído por Jovario Pierres Es muy poca La diferencia De los punteros Con el gran pelotón La opinión De Rodolfo Zaragoza No termina De consolidarse Ninguna fuga Esta que queda poco También Rápidamente aparecieron Los hombres De Alonso Levantó las manitos Los llamó Se vinieron todos adelante Y ahora se va a cortar Un poquito más El agente náutico Boca Cufre Hay seis o siete Que están en la vanguardia Hay seis o siete Que van a venir Con un margen Muy estrecho Pero sí Se van a venir A buscar Para tomar distancia Amigos Atención Mirá cómo estamos Poco a poco Comienza a agonizar La apertura Nacional Vamos a ver Quién son Los que están En la cabeza De la prueba Son seis o siete Que pude apreciar Allí A grande rasgo Ahí están Atención Ahora vienen Uno, dos, tres Tres punteros Cuatro, cinco, seis Atención Se acuerda Se acuerda un poco Ahí está Michael Tavares Querendo en el Michael Ahí está Michael Tavares A la rueda Delvio El Borcena El tercer peldaño Para el El chico Que está Allí Fabricio Nacoreto Están Atención Se van a sumar Un doloreño Y también uno Del barrio Artigas Y allí está Gardobrun En la cabeza Y acá está El chico Aquí está El grupo Traído Por el Pelado Y allí está Juan Luis Caorzi A la rueda Viene Nicolás David Pasa En el centro De la prueba Está El Fariano Defino El representante Del auda De flores Son Catorce Segundos La diferencia Los punteros Con respecto Que ahora Se paró Prácticamente El gran pelotón Catorce Minutos Va a aumentar Realmente La gente Que están En Punta Zaragoza Señor Y mirá Que se estiraron Un poquito De la diferencia Más de 22 segundos Los hombres Los 10 Que están Primeros Con respecto Al grupo Que los persigue Vamos a vos Roberto Vacaciones De septiembre 2024 Con Núñez Transporte Y Turismo Disfruta Uno de nuestros Tres destinos Increíbles Florianópolis Aventurate En playas Y descubrí La vibrante Cultura local Mendoza Conocé Los secretos Del vino Y explorá Los hermosos Viñedos Y muchos Paseos Más Altos Del Arapay Relájate En las famosas Termas Y disfrutá De un entorno Bueno Van a cerrar Un nuevo giro El grupo De los punteros Atención Comienza La temporada Semipendiente Donde está La llegada Aparece Michael Tavares Michael Tavares Allí se va Acomodando Ana Coreto Joaquín Castro El gran peor El gran peor Va Atención Me da la sensación De que aumentan Las diferencias Así está Predifedulo Así está El gordo David Está Juancito Castillo Paco Nortiz Cecilas En lugares De privilegio El que cierre Este grupo Está Patián Medici Está El argentino Juliana El Borse En el número Treinta y cinco Está Entre los punteros También Vamos a ver Qué pasa Realmente Un ritmo Impresionante Más de Cuarenta y tres Kilómetros A la hora Ingresamos En los últimos Treinta minutos De competencia Y creo que Esta es la diferencia Más grande Que se han sacado Con respecto Al grupo Y va a aumentar Más de las sensaciones Cómo está Planteada La lucha Van a crecer Las diferencias Con respeto A los que persiguen Amigos oyentes De Acuarela Gracias Así están las cosas Vamos a mirar Allá la esencia Van a cerrar Un nuevo giro Qué expectativa Que estamos viviendo Amigos Con qué es esta apertura Para dónde irá Es la pregunta ¿Qué nos hacemos? Una hora de carrera Cero a un minuto Cero cero segundos Allí están los hombres Que abren la marcha Diez unidades Si no nos equivocamos Los que están primeros Cuando ingresamos En los últimos Treinta minutos De competencia Aquí está el grupo Puntero Atención Ahí está La figura De Nahuel Hernández A la rueda Fabrillo Troncoso También está allí Está la figura De Samuel Morales También son los que Están cerrando Este grupo Que transitan Amigos oyentes Y mientras tanto Atrás es todo El trencito El aula De flores Tratando De acortar Las diferencias Ahí está El gordo Richard Es el que pone La punta Así está Ubicándose Se me da la sensación De que está Rodrigo De la jorilla La rueda De Richard Para tratar De acortar Las diferencias Trece segundos La diferencia Cuando se puso A trabajar El aula De flores En siete hombres Cinco eran De laudas Intercalados Tratando de traer El grupo principal Para no dejar Escapar Están cediendo Sí señor Los punteros Porque atrás Se armó El paterío Para tratar De recortar Las diferencias Vamos a dar Ese pasaje Y nos metemos Con las distintas Emisoras Que están tomando La sintonía De acuarela Allá están Los hombres Trabajando Para tratar De buscar La mejor ubicación Así están Amigos oyentes Vamos a ver Qué pasa Aquí están Los trece Mirá cómo se viene El grupo Atención Si Zagui Hay tierra derecha Miraron Para atrás Miraron Para atrás A ver qué pasa Quién es el que va a saltar Atención Acá están Ajustaditos Ellos Ahí está El trabajo Para el competidor Que está allí A las primeras ubicaciones Es el que se trae Todo el grupo Martín Castro El hombre de olores El que hace El desgate Para esta institución Martín Castro A la rueda A la rueda Aparece el Pelau Cararujo Allá están 1-0-2-37 Estamos tomando La referencia De diferencia 1-0-2-37 Recto La diferencia El Auda Trae guardadito Rodería Con engla Consigna Es la hora De agarrar A medida A medida que nos acercamos Al final Vamos a ustedes A cada una De las emisoras Que están Enganchadas Vamos con ustedes Con toda la publicidad En octubre Votamos El equipo De las 600 Andrés Ojeda Presidente Robert Silva Vicepresidente Rodrigo Rivero Diputado 600 La fórmula Para ganar Partido Colorado Escuchen esto Préstamos Super Regalados En Copolac ¿Qué esperas? Venite y lleva tu dinero Con las cuotas Más pequeñas Que existen Y el interés Más bajo 20 30 60 mil pesos Lo que necesites Para estar bien preparado Pasá por Lestido Y a París O contáctanos Al Whatsapp 097 660 600 Somos Copolac Para vos Y para todos Refrescos Tacuarí Saluda al Cerro Largo Fútbol Club Por ser de primera Vamos arriba Campeones Y seguiremos refrescando Y acompañando Al Cerro Largo Fútbol Club Con Tacuarí Gente de aquí De Cerro Largo Cerro Largo Azul y Blanco Tus colores Buongiorno ¿Dónde está la panadería Piacere? Pará, pará Esto es melo Ah, bueno En nuestra panadería Queremos sumar A la tradición Arachana Años de caridad Italiana En bizcochos Panes Y exquisitas facturas En la esquina De Jerónimo Díaz Y Diamelas A pasitos De Capilla San José Panadería Piacere Vení a conocernos Y date un gustito ¿Quién va primero? Cerro Largo primero Con Pablo Guayno Diputado Lista 90.738 Frente Amplio Farmacia Maldonado Abierto Los 365 días del año Las 24 horas del día A su servicio Ubicada en su tradicional esquina De Santa Teresa Y Ventura Alegre Como lo hace Desde hace 20 años Teléfono 4223 4723 De Farmacia Maldonado Ferretería El Pulguita Del Masita y de Sandra Ya se hicieron conocer Completan herramientas Tornillos Bulones Artículos eléctricos De todo para sanitaristas Visite a Ferretería El Pulguita En Varela 974 A cuadra y media de Mata Al lado de Zucata San Juan Pincho Necesita un auxilio Para su vehículo O recargar su batería No más problemas Estamos para servirlo Gomería Vejeres Con la seguridad De sus propietarios Nano y Andrés Y la colaboración De Washington Braco Y toda su gente Jerónimo Díaz A pasitos De carretera Centurión Presenta El trabajo De las voces Del ciclismo Intendencia de Cerro Largo Siempre junto a su gente Acá están los vanguardistas Aquí está Atención Fue el protagonista Una caída Y ahora está allí Marricando la punta Joaquín Castro Atención Aparece ahora La figura de Martín Castro Así está Samuel Morales Pablo Aparece también John Sosa Aparece ese señor El Edgardo Brun También Atención 33 Edgardo Brun Está metidito allí Dentro de la competencia Son 2 4 6 8 9 12 Ahora Son 12 Son 12 De los punteros 17 Segundos Le sacaron Los punteros Corren respecto Al grupo Bolsoritario Zaragoza Estamos controlando Si están en 16 17 segundos Pero rápidamente Se tira la fila Salen los hombres De lauda Si señor Roderías Corregui Roderías Corregui Los punteros De la 1 Sergio ¿Cuánto falta Rodolfo? 22 minutos Para culminar La prueba Más una vuelta 22 segundos Más un giro Para culminar La apertura Nacional Aquí El Maldonado Varios Nenes Para el mismo Trompo Emoción Tras Emoción Díazol Que cae a pleno En la capital Ferrandina Si señor Amigos Vamos a estar La expectativa Si Vamos a estar La expectativa A medida Que pasen Los segundos A medida Que estamos Llegando al final Aquí está el grupo Aquí está el grupo Atención Será que le da De atrás Para sumarse Acá está el grupo Vamos a ubicarnos Allí mismo Dentro del equipo Aquí aparece Martín Castro Martín Castro En la rueda En Nacho Maldonado John Sosa Michael Tavares Atención Elvio Alborzen Se mueve Elvio Se mueve Y acá Se viene el grupo Se viene el grupo Ahí traído Por el Pablito Troncoso Con Nicolás Méndez Responden Se viene el gran pelotón Para cortar Mira que salía Solo 10 segundos Julián Salió Alborzen Sergio Alborzen Salió Atención Vamos a sacar La diferencia Allí cortita Para saber ¿Cómo están? Al saltar Troncoso Sergio Salta Troncoso De atrás Mira como camina El del hombre De barrio Artigas 33 Bueno vamos a Arreglar un poquito Porque los jueces Cambiaron la decisión Vamos a estar En dos horas De carrera Más una vuelta Pero tomando No desde el momento Que se cortó Una hora y media Sino desde el comienzo Estamos a menos De 14 minutos Ahora Del final De la competencia Se acaban de avisar Los jueces Correcto Correcto 14 minutos Atención Pero todavía La sesión Que se van a juntar Se van a juntar El gran pelotón Con estos Que están en la escapada Que están en la fuga Atención El abrazo Y el cariño También para vos Damián Allá en la capital De la república En los estudios De Radio Oriental Para vos El cariño Y el abrazo Atención Se vienen los punteros Se vienen los punteros Quedan un poco Es ahora Atención Se corta La cabeza De la prueba Atención Del ataque Que lanzó Elvio Alborcén El Nacho Madonado Maike Está Atención Castro Está también La figura De Pablo Anchieri Se viene Troncoso Mira como Lo trae Troncoso A la rueda Se ubica Giovanni Un pierre El de Punta del Este Comienza El desparramo Aquí En el gran pelotón Amigos De su gente Así están Los cinco Que están Regardo Brun También Está Pablo Anchieri Se viene Si señor Troncoso Los movió Me da Toda la Seguridad De que lo van A tomar Los punteros Es muy corta La diferencia De los cinco Punteros Con respecto Al grueso Del pelotón Ya lo van A tomar Unidades Que se unen A los hombres De avanzada Estamos Con acuarela De velo Estamos Con FM Del molino 98.3 También De canelones Estamos Con la gente De Maldonado FM Voces 100.4 De Maldonado Y estamos Con un gran amigo Para el 29 Festejar Un año Más De vida Un año Más De vida Volcado Plenamente A este Bendito Deporte Lo lleva En la sangre Lo lleva Cuando En la Transpiración Cuando se Vuelca En la ruta En las Temperaturas Altas Y a veces Con el frío Y siempre Está Allí Él Presente Hombre Que nosotros Le golpeamos La puerta Y él Está allí Atento Para abrirla Para Comenzar Con nosotros Pero más Que conversar Para apoyarnos Aunque sea Psicológicamente Para que podamos De una forma u otra Contarle lo que es Este bendito deporte Que es el ciclismo Alberto Montedio Oscar Realmente Uno de esos Mi hermano Mi hermano mayor Que he conocido Que viene el ciclismo Bueno Es un placer Estar con ustedes En un día Como hoy En la apertura Que es la pasión Los que nos vibra Por la sangre El ciclismo A pesar de no haberlo Corrido Este Es un placer Ver este De espectáculos Y más Con la letra La voz Y eso Que ustedes Demuestran Un pinzalazo A esto Lo que es el ciclismo Ojalá Que estemos Vamos a hacer Lo posible Para estar contigo Acompañando Hotel 29 Sí Quiero que estén Los amigos Y la historia Del ciclismo De 58 años Acá en el ciclismo Acompañando Quiero que estén Toda esa historia De todos los ciclistas Que estuvieron Que acompañé En novicio Que hoy salen Un hombre De familia Quiero que estén Para Juntos levantar Una copa Y decir gracias A estos 73 años Que estoy cumpliendo Bueno Gracias Montes de Ocar Alberto Gracias Un abrazo Como siempre Muchísimas gracias A vos y a Vidal Que siempre están En mi corazón Que precisen Gracias Alberto Se juntaron todos Se juntaron todos Se lo había adelantado Era el 5 segundos Que vos me dijiste La opinión Atención Viene más gente acá Vamos arriba A ver Atención Van a buscar Atención Hay hombre que comienza A tomar distancia Aquí está el trabajo Atención Para Luca Gadaye Luca Gadaye Se movió Por el otro lado Por el sueldo El Nacho El Vio Gortén Ahí está Michael Tavares Atención Se cortó Van a ser 5 voluntades Los que están Al puntaleste Tienen dos posibilidades Sí señor Que van a entrar A jugársela Atención Ataca el Nacho Atacó el Nacho Valdonado Se va el Nacho Responde Paulito Otro cosa Me da la sensación Por el otro lado Así está Luca Gadaye Me da la sensación El hombre Del Dolores Vamos Gadaye Estaba ahí También Es impresionante Ahora Esto puede Esta escapada Puede ser importante Saragossa Lo dicho Gran carrera Gran De los locales De Maldonado Gran carrera Gran Y gran carrera Grande Laudas de Flores Vamos a ver Cómo se resuelve esto No hay nada Dicho Porque faltan Ocho minutos Siete Para que Combine la carrera Y desde A los saltos Correcto Son cinco Los punteros Vamos a ir Adotando Cinco Son los punteros Que tomaron Distancia Veremos Veremos Si responde El gran Pelotón Son pocos Minutos Que falta Para el final De la prueba Informa Farmacia Maldonado Abierto Los trescientos Sesenta y cinco Días del año Maldonado Su farmacia Oficia Intendencia De Cerro Largo Por el departamento Que nos merecemos Julián Correcto Aquí están Los que dan Primero Los que están Marcando En el destino Atención Allí está El trabajo Ahí aparece La presencia De Nahuel Hernández Está Nahuel Hernández También El Nacho Maldonado Está la figura Del competidor Luca Gaddai Metí Trapunta Y acá Si viene Michael Tavares Solito Más atrás Aparece Atención Luca Tuya Ahí está Luquitas Ahí está Luca Tuya El chico De Colonia Aquí aparece Freddy Fedulo Ahí aparece El gordo Richard se lo trae A Pablo Chiri A la rueda Allí están Los hombres Cuando ingresamos Ya Faltan Cuatro minutos Para el final De la competencia No sé Vamos a atender Deberíamos tener Este giro Y uno más Y luego la campana Así estarían Así estarían Los hombres Adelantándose Los jueces De la competencia Bandera en mano Vamos a ver Si ahora Indican Última vuelta O dos vueltas Vamos a ir A nuestro compañero Acá Sergio Yo voy a ver Si van a hacer Dos vueltas Estaba Estaba el Nacho Maldonado Delante El puntalete Lucas Gabaya El argentino Nahuel Hernández Estaba Y Coltavares Veremos Qué pasa Va a faltar Un giro La campana Y después El final De la prueba Emoción Tras Emoción Maldonado Vive la gran Fiesta Del deporte Mayor Del ciclismo Uruguayo Veremos Qué va a suceder Ahora van a pasar Luego de esta vuelta En la próxima Le van a mostrar Cartel De tres vueltas Para el final Correcto Van a hacer Dos giros más Se vienen Se vienen Amigos oyentes Aquí están Los punteros Aquí están Los que están Abriendo la marcha Allí está El trabajo Amigos Para el Nacho Maldonado Elvio El Borse Nahuel Hernández Nahuel Hernández Trabaja allí Tratando Ubicarte El notillo Nahuel Hernández Dentro del grupo Acá está Michael Tavares Forma solitaria Tratando de dar A doce segundos A doce segundos Para Michael Tavares Ah está Lucas Tuya Aquí está Lucas Tuya El hombre de Colonia El hombre de Colonia Así están las cosas Está Lucas Gaday En la cabeza del grupo Atención Acá está El gran pelotón Poco a poco Va perdiendo Las unidades Pero me da La sensación Que se va Están los punteros Que la cosa Va a entrar A definirse Entre los cinco Que están abriendo La marcha Que el nene Para el final De la prueba El Nacho Maldonado Está el argentino Lucas Gaday Está Nahuel Hernández Causano Entre otros Veremos que pasa Vamos a vos Roberto Juan Chimotos Juan Chimotos Tiene todos los plásticos De diferentes modelos Y marcas Chama al cero noventa y uno Quinientos siete Doscientos noventa y cuatro Reparamos su moto Con el aval de años En la materia Juan Chimotos Empresa Decatur Más de treinta años Junto a su pueblo Líneas aeroblía Hace guarrio Río Branco Lago Marín Excursiones a nivel Nacional e internacional Empresa Decatur Cepi Motos Cuenta con las mejores Bicicletas Y un plan financiación Hasta en dieciocho meses Scott Basio S Pro Todo lo encontrás En Cepi Motos Ciclismo Por Acuarela FM Sirio Y la cadena Nacional Las voces del ciclismo Viajan por Núñez Transporte y Turismo Orgullo del Cerro Largo Avanti Distribuciones El nombre de una gran empresa Distribuidor Oficial De Nestlé Alfajores Punta Ballena Productos de Limpieza Querubín y Cristal Agua Esencial De seiscientos Dos litros Y bidón De seis litros Avanti Bueno amigos docentes Las últimas de cambio Las últimas Para buscar la bandera Cuadro Así están Abuel Hernández Luca Gada Y el Nacho Maldonado Elvio Alborzen Y esta atención Fraile muerto Samuel Morales Samuel Morales Son los cinco Que marcan el destino Permitime Sergio Uno segundito Ahora va Voy a dialogar Con el padre De Tomasito Silva Tomasito Hombre que está Marcando Lo que es el ciclismo uruguayo El Daya En Europa Buenos días Alvarito Un gusto ¿Cómo andás Julián? Todo bien Buen día para ti Para la audiencia Para el equipo de trabajo Con esta excelente transmisión Como no tenés acostumbrado siempre Así que Estamos ahí a la orden Vas a ser el presidente De la Federación Seguida Maldonado Bueno no te apures Creo que te están en la lista No te apures No te apures Estamos candidatiándonos Para Armamos una linda lista Un lindo grupo de trabajo Para presentarnos a las elecciones Ahora para la Federación De Maldonado Y bueno vamos a ver que pasa Tuvimos una primera reunión Con los clubes Presentamos La propuesta de trabajo Que teníamos Y les gustó Y bueno vamos a ver que Que sale después de eso Vamos arriba Cuando seas presidente Seguimos charlando ¿Cómo no? Bueno muchas gracias Julián Gracias a vos A ver por venir Bueno gracias Sabés que te quiero mucho Como también A tu gurí Sí 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 Bueno tenemos la noticia Que ganó el equipo de él Por Luis el venezolano Le levantó el embalaje de Tomás Entre los diez Así que contentísimo Con esta última semana Por Italia de Tomás Gracias Alvarito Siempre Cuando se acuerdan En el mundial Aquel colombiano Que tenía una dificultad tremenda Había roto la bicicleta Y Alvarito Le dio la bicicleta De Tomasito Silva Le dio la rueda Para que el colombiano Siguiera participando Dentro de ese mundial Son hechos Que se han marcado A fuego Y quedan En la historia Del ciclismo uruguayo Y también Del mundo Vamos Vamos adelante Atención Vamos a confirmar Así están Vamos a ver si le da el tiempo Para entrar Y poderse Ubicar Así está Richard a la rueda Apertura Vamos Rubén Grupo Alonso Para la nota Con el ganador De la prueba Para todo lo que ha dejado Esta competencia Lo más importante En un instante Es saber Qué ha pasado Con los diferentes muchachos Que han tenido Alguna Algún sobresalto Así En lo que es El Los momentos finales En la competencia Aquí Y sobre Los treinta minutos También una caída Bastante Importante Pero bueno Creo que por ahora Lo más destacable Lo más importante Lo más trascendente Ha sido que Este fue Un espectáculo Realmente Fenomenal El que presentamos En la jornada de hoy Entonces con Galay Con Nacho Maldonado En las primeras De dos ubicaciones De esta competencia Así que Está todo dado Para que esta fiesta Continúe en un ratito Están las damas también Para participar Nosotros Estaremos poniéndole En un ratito Nomás Punto final A esta emisión Que se genera Aquí Desde Maldonado Un final De eso De alquilar Balcones La primera ubicación Entonces para Lucas Gaddai El representante De Dolores La segunda Para el Nacho Maldonado Del Puntalete La tercera ubicación Estuvo Elvio Alborzen El hombre Del Boca de Cufré La cuarta posición Fue para Samuel Morales El de El de El de Muerto A la gente De Dolores Que charlamos Hoy temprano Con ellos Le dimos Bastante suerte En esa En esa nota Ellos decían Tenemos que aprovechar Todas las que podemos Tienen un presupuesto Si bien recatado Pero importante Para lo que va a ser Esta temporada Y bueno Con ese triunfo Entonces Ya comienzan A cosechar A llevarse Algún lauro Para los Lugares De origen Para Dolores Y desde allí Por supuesto Comenzar a trabajar Para que la gente Para que el pueblo Apoye Para que tengan Toda esa infraestructura Que los chiquilines Necesitan Gran Gran carrera En la jornada De hoy Y esto no se termina Porque ahora vienen Las damas Que son Como yo siempre digo Las que más chance Tienen en nuestro país De arrimarnos medallas En cualquier competencia Internacional Que le parece Vamos a estudios Y volvemos Inmediato Usted lo llama Efectivamente Le decimos Adelante entonces Roberto